Bueno, la diferencia entre este musical y otros musicales que he hecho, en este caso, en el guardaespaldas, hago de actor, cosa que en otros, como Hoy no Puedo Levantar, que también fue en este teatro, en Coliseo, o Más de Cien Mentiras, el musical de Sabina, es que en este musical hago de actor, aparte de bailar un poquito, y en los otros solo bailaba, era bailarín.